Si no me quieres, pa' que me engañas Si no me quieres, no me hagas sufrir Pues tú bien sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo Pero del suelo no han de pasar Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curaste las mías Diste consuelo al que sufriré más Música Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada es sincero en tu corazón No me despido, sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Música Y si algún día nos encontramos Pues ya veremos, pues quién es quién Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curaste las mías Diste consuelo al que sufre más Música 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 Música